Realizamos el patrón de esta manera de este hermoso vestido. Vamos a ubicar un pliego de papel y trazamos una línea vertical y una línea horizontal. Vamos a colocar un punto de inicio acá en el curso de las dos líneas. De este punto inicial hacia adentro vamos a colocar 12 centímetros. Bajamos un centímetro, colocamos un puntito. A la mitad de estos dos puntos vamos a colocar otro. Y lo unimos con una línea curva, así. De esta manera obtenemos un equilibrio. De primer punto hacia abajo vamos a colocar 1.5. Colocamos un puntito y lo unimos con una línea curva, así. De esta manera obtenemos declive y escote para la parte trasera. De primer punto vamos a bajar 5 centímetros. Colocamos un punto y lo unimos con una línea curva, así. Para obtener de esta manera el escote delantero. De este punto del escote trasero vamos a llevar hacia la parte de afuera 3.5 centímetros para colocar un punto y seguir la línea que tenemos acá. Del primer punto inicial vamos a bajar 22 centímetros. Colocamos un punto y de este punto hacia la parte de afuera colocamos la misma cantidad que tenemos acá en la parte superior. 3.5 centímetros para unir con una línea los puntos. Este punto lo unimos hacia arriba, así, con el punto que tenemos acá. Obtenemos un aumento para la parte trasera y esta línea nos indica que es el doblez de la tela para la parte de la tira. De este punto hacia adentro vamos a colocar 15 centímetros colocando un punto y uniendo los puntos con una línea así. De este punto subimos 10 centímetros, colocamos un punto y unimos con una línea curva buscando de esta manera la sisa. Tenemos entonces sisa, declive de hombro, escote delantero, escote trasero, aumento para cierre o botones. También colocamos un centímetro por todo el contorno para la costura. Esta línea es el doblez de la tela para la parte delantera. Este vestido tan hermoso va a tener una falda tipo plato. Para realizar esa falda te muestro las medidas que tú puedes realizar uniendo dos pliegos de papel. Para colocar acá en el borde superior vamos a colocar un puntico aquí en el borde. Dejando hacia adentro 10 centímetros colocamos un punto, hacia abajo 10 y lo unimos con una línea curva. De este punto hacia adentro vamos a colocar 41 centímetros de largo total de la falda. 41, que es el doblez de la tela como lo indica la flecha. Y de este punto hacia abajo la misma cantidad, 41 centímetros para unir los tipos compás con el punto que tenemos acá. Este será el doblez de la tela y también el doblez de este lado para obtener la forma plato de la falda. La tenemos previamente cortada, vamos a ver que la tengo acá. Te muestro la falda, lo tenemos en un color muy bonito. Está totalmente igual. Tú te puedes guiar para que te quede igual el proyecto del día de hoy. Esta es la falda, vamos a colocarla por acá. Mientras te muestro que tenemos previamente cortado la parte delantera con forro. Acá está el doblez de la tela, el forro también igualito, está cotado igualito. Ahora la parte trasera. También está forrada. Acá está. Te puedes guiar por nuestros patrones para obtener de esta manera fabulosos ingresos. Vamos a realizar la costura. Igual, tanto de la parte delantera como la parte trasera. Vamos a ubicar la parte principal de la tela. Y la colocamos así. Vamos a colocarla así. Esta es la parte principal. Vamos a colocarle el forro. Así. Vamos a ir a la parte brillante. Hacia adentro. Eso es. Vamos a ir entonces a realizar la costura de la sisa. El escote. Para la parte trasera. Escote y sisa. Para la parte delantera vamos a realizar la costura uniendo el forro. Eso es. Vamos a realizar la costura de la sisa. También del escote en la parte delantera. Sisa y escote. Realizamos la costura de la sisa también en la parte del escote. Tanto en la parte delantera como en la parte trasera. Realizamos la costura de sisa y escote. Vamos a colocar a estas costuras, a la sisa y al escote, unos pequeños cortes sin llegar al hilo para que esta doble mejor. Vamos a tracking. Vamos a colocar. Vamos a esperar. Vamos a ver. ¡Gracias! Listo, utilizamos los cortes. Vamos a dejar la parte delantera así como está, mientras que vamos a voltear la parte trasera así, vamos a voltear. podemos planchar para reafirmar las costuras eso es eso es, le pasamos aquí en la parte derecha ahora vamos a introducirla acá, colocando la parte principal de cara juntita la colocamos derechita la costura derechitas y realizamos la costura de este lado también colocamos en la parte trasera dentro del hombro de la parte delantera ahora vamos a voltear recuerda planchar eso es eso es ya tenemos forradita el toque del vestido ahora vamos a realizar la costura de los laterales así vamos a aplicar esta parte la cualita hacemos así abrazando esta parte y realizamos la costura también de este otro lado colocamos así realizamos la costura de los laterales fíjate como nos queda nos queda muy bonita la costura y volteamos así nos queda así muy bonito ahora en esta parte le vamos a realizar un overlock por el orillo luego de realizar esta costura le vamos a colocar la falda la falda la tenemos acá recuerda que las medidas se encuentran en el patrón de la falda la falda le vamos a realizar un corte en un lado vamos a realizar un corte vamos a realizar el corte de uno de los laterales en cualquier lado es igual vamos a cortar y vamos a realizar luego de cortar vamos a realizar un overlock por el orillo también por el ruedo por todo el contorno del ruedo vamos a realizar un overlock llegando acá subimos la costura hasta llegar acá a la parte superior realizamos la costura por esta parte también en esta línea y el contorno del ruedo realizamos un overlock ahora lo vamos a colocar en nuestro top acá lo tenemos vamos a colocarlo así en la parte principal derechita buscamos la parte principal de la falda acá la tenemos y la vamos a colocar así justo en el borde y vamos a ir realizando la costura hasta llegar hasta este otro lado realizamos una costura y realizamos también un overlock realizamos la costura del top con la falda para armar este bello vestido también realizamos un overlock por todo el orillo nos queda muy bonito ahora vamos a realizar la costura uniendo la falda así buscando la costura de la cintura la colocamos así parejitas marcamos aproximadamente dos centímetros y medio bajamos siete para realizar la costura vamos a realizar esta costura realizamos la costura la dejamos siete centímetros hacia abajo para comenzar esta costura y dejamos de ancho dos centímetros y medio realizamos una costura acá y planchamos también esta parte para tenerla dobladita y colocar un cierre por acá lo tenemos este cierre tiene una medida vamos a ver el cierre tiene 23 centímetros pero en sí hay de 20 centímetros el cierre le podemos colocar uno de 30 también funciona lo vamos a colocar acá así no hasta acá hasta la parte de arriba vamos a cubrir una parte de la falda también hasta donde llegue el cierre acá hacemos así doblamos eso es lo tenemos al contrario en este momento ok vamos a hacerlo así vamos a realizar una costura recta total luego vamos a seguir la costura medimos y continuamos la costura de este otro lado recta colocamos el cierre al vestido la colocamos así derechita doblamos la punta y realizamos una costura recta de este lado también recta haciendo remate acá me queda así eso es acá en la parte final vamos a realizar una costura invisible para sellar esta parte no nos quede abierta vamos a sellarla con una costurita por dentro invisible colocando acá en la parte superior unos gachitos unos ajustadores acá en este lado colocamos uno con hilo y aguja mano por supuesto el otro lo colocamos acá para luego cerrar cerrar esta parte con el ganchito acá en la parte del orillo de la cintura vamos a realizar una costurita para fijar esta parte acá que no nos quede así vamos a sellarla con una costurita en ambos lados luego acá en la parte baja vamos a realizar un ruedo vamos a doblar un centímetro vamos planchando para luego realizar la costura por todo el contorno del ruedo un centímetro un centímetro un centímetro un centímetro un centímetro un centímetro de la costura el contorno un centímetro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.